Si ya estás muy estresado por la cuarentena y quieres irte ya de vacaciones, pues aún no lo hagas amigo, mejor acompaña a nuestro amigo Alejandro en sus aventuras de viaje, checa su canal, lo recomiendo porque veo sus videos. Rápido y breve resumido, yo salí de mi ciudad de origen, o sea Aguascalientes, el domingo a las 5 de la tarde, todavía no llego a dormir a donde se supone que debo de llegar, y es martes, pero bueno, en resumen, para ustedes pasaron 5 o 10 minutos, y para mí pasaron 30 horas, y todo el mundo. A todos los mexicanos, les quisiera pedir de favor, y no solamente a los mexicanos, sino también a todo el planeta, les quiero decir que quédense en su casa hijos de la ch... Uno de mis suscriptores más fieles, el Acosta Solís, saludos amigo, me propuso un tema para un nuevo video, y por supuesto que hacemos caso a todo lo que nos escriban ustedes, así que si quieres un tema en especial, lo puedes escribir aquí en los comentarios, con gusto lo leemos súper rápido. El día de ayer, los Acostas estrenaron una canción, un poco fuera de lo acostumbrado, hicieron una canción de un tema que bastante veces ha sido el tema de discusión entre abuelos, amigos y papás. Vayamos al arreglo musical, cuando la escuché por primera vez, dije más o menos esto, Pero en general los arreglos son muy geniales, respetando la esencia y el ritmo que siempre los ha caracterizado, una canción muy bien estructurada, que acompañada con el video, la verdad que te explica muy bien. Es un tema, sí, un bastante delicado, pero a mi punto de vista es una canción bien lograda, que narra la verdad, una historia real que ocurre desgraciadamente en nuestro planeta. Todos tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos, el amor se manifiesta en diferentes maneras, ya debemos de dejar ese mal estigma y dejemos de discriminar a las personas por su preferencia. Dejemos de poner etiquetas y empecemos a conocer a las personas en vez de criticarlas. Que un grupo romántico se atreva a hablar de ese tipo de temas, es una canción muy buena, que a mi punto de vista es un acierto que se sigan creando ese tipo de canciones. Así que dime tú qué opinas, ¿te encanta la canción? ¿La has escuchado? Pónmelo en los comentarios, muchas gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal!